Hola, hoy voy a enseñarte a hacer una funda de cojín con cierre de cremallera que la esconderemos bajo una solapa Los materiales que necesitas son una tela para la parte frontal del cojín que tiene que tener la medida más 2 cm por cada lado del cojín que quieras meter dentro de esta funda y la parte trasera la vamos a hacer con una cremallera que tenga el mismo ancho y con dos trozos que tienen que tener también el mismo ancho pero de largo tienen que tener la mitad de la tela frontal más 3 cm cada uno Lo primero que vamos a hacer será colocar la cremallera en los dos trozos de la parte trasera para dejarla preparada Como siempre, colocamos el derecho de la tela hacia arriba contra el derecho de la cremallera Lo ponemos así, lo más centrado posible Lo sujetamos con alfileres en perpendicular siempre a la costura que vamos a pasar Y ahora voy a pasar a la máquina Voy a hacer esta costura y luego haré exactamente lo mismo con la otra tela de la trasera para coserla al otro lado de la cremallera Cuando el largo de la cremallera va tan ajustado con el final de la tela necesitamos abrir la cremallera para coser la primera parte, para que el tirador no nos moleste Y cuando llegamos al tirador dejamos la aguja clavada, levantamos el prensatelas y con mucho cuidado cerramos aquí la cremallera para poder seguir cosiendo Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado Una vez que tenemos las dos telas cosidas a la cremallera lo que vamos a hacer es planchar una de ellas con la costura lo más estirada posible Y la siguiente haremos un pequeño doblez hasta que se una con la tela de abajo Así Y pasaremos la plancha por encima Ahora lo que voy a hacer es abrir un poco la cremallera hasta aquí más o menos y voy a pasar una costura en forma de rectángulo Voy a marcarla para que lo veas más claramente La costura, el lateral tiene que ir por dentro de las pestañas Así que me haré la marca por aquí Y esta marca de aquí también tiene que ir por dentro de esta pestaña Así que será por aquí Este es un marcador al agua Así que luego con un poquito de salpicando agua se borrará todo Voy a pasar una costura siguiendo todo este rectángulo y rematando al inicio y al final Una vez que hemos terminado de coser este rectángulo como ves la cremallera nos queda aquí escondida por una solapa y la podemos abrir perfectamente Voy a echarle un poquito de agua para quitar el rotulador Y ahora lo que voy a hacer es cortar estos extremos que han sobrado de la cremallera de un lado y de otro Y lo que viene a continuación seguramente que ya te lo imaginas si has visto algunos vídeos míos Vamos a poner el derecho contra el derecho y vamos a coser todo alrededor sin dejar ningún hueco porque es muy importante que dejemos la cremallera abierta para poder darle la vuelta Le pondré alfileres y coseré por todo alrededor cortando las esquinas antes de dar la vuelta Espero que te haya servido todo lo que te he explicado Si te ha parecido útil dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis tutoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!